...arquero de Río. De Viera, pero si vía de Brunelli, otra vez con Brunelli. Ahí está el número 3, tocando corto adentro. Cristóbal, que abre por la banda izquierda para Juan Cruz de los Santos. Intenta acompañar cerca del Pablo García, otra vez con Cristóbal. El cambio para el Chori, recibe el 11, la baja de la marca de Sarabia. Va cambiando de pierna, centro que hacen, el toque que viene otra vez para atrás. Interesante, el disparo del Mono. ¡Gol! ¡Gol! River, el Mono Pereira, una linda jugada. Con 2, 3, 4 toques interesantes. River encuentra el primero a los 8 minutos con 15. El Mono Pereira la descarga contra el arco de pierna derecha. Aplaude el Chavo, encontramos la primera alegría. Encontramos la primera emoción y fue del Mono. River 1 de 9, 0. Y esa es la primera aproximación de River sobre el arco rival. Tenía la iniciativa Danubio, una preciosa jugada. Me preguntaba por qué el Chavo Díaz arrancó el partido con el Chori Castro volcado a la derecha para jugar con pierna cambiada. Y bueno, esto parece darle la razón al entrenador. Primera maniobra que recibe el Chori. Una muy buena combinación ofensiva. Este pase es clave por parte de Trasante porque quiebra. Destroza la defensa de Danubio con el taco y aparece sorprendiendo en el área. Cuando cae un lateral, sorprende. Y bueno, fue el Mono Pereira interminable. 1 a 0 River. Primer gol en el campeonato para el Mono Pereira.